Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo diálogo dentro del programa del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento de Radio Córdoba. Es un placer volver a encontrar este teatro móvora tan animado y público. Yo soy José Manuel León, periodista de Radio Córdoba, de la cadena SER. Les doy la bienvenida a los congresistas que están disfrutando del fin de semana en nuestra ciudad. Pues espero que lo estén pasando bien. El tiempo acompaña, eso siempre ayuda. Tenemos una tarde por delante muy interesante, muy distinta a las dos propuestas. Este primer diálogo con el que empezamos la tarde, pues es quizá el diálogo más emocional de los que tenemos por delante, después de unos días intensos de tratar de tender el mundo en clave económica, geoestratégica, etcétera. Pues ahora una mirada más a cómo somos y a nuestros problemas. Y para ello, como invitados, como bien conocen y como todos ustedes esperan, tres comunicadores, tres escritores, muy polifacéticos además. Vamos a dar la bienvenida y a recibir con, si les parece, un aplauso para entender el desorden del mundo al comunicador y escritor Boris Izaguirre, a la escritora, sexóloga y también economista Valeria Tasso, a la modelo, bloguera, actriz e igualmente escritora Venus O'Hara. Con todos ustedes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como yo soy el único no naturalmente nacido mujer de este grupo, voy a tomar la palabra delantera. Es un placer volver a estar aquí en esta ciudad tan estupenda y tan excitante y es un placer divinamente estar de nuevo con mi queridísima Valeria Tasso, que estamos en esta gira internacional y con Super Venus O'Hara que se nos incorpora hoy y está encantada, vestida de profesora inglesa. Porque estás vestida de profesora inglesa, ¿no? Soy profesora de inglesa. Ah, ok. Pero no estás vestida, eres profesora de inglesa, entonces. Las dos cosas, sí. Córdoba siempre nos trae increíbles momentos. Venimos de una comida que ha sido un poco pípara, disculparos si de repente veis que yo entro en fase siesta, porque ha sido todo ya de por increíblemente desordenado. Se supone que nosotros vamos a hablar del desorden amoroso y ya la comida ha sido tan desordenada que uno de los invitados, que era un señor de Senegal, lo tenía totalmente solo en una mesa y estaba preocupado que no fuera de entenderse por racismo, lo que estaba pasando. Y luego cuando la gente se sentó al lado de él, nadie le hablaba de su idioma. También ella me preocupó, quería enviar a Valeria, pero Valeria estaba muy preocupada en mantenerse junto con nosotros. Lo peor del caso fue que no hemos hecho como se supone que hay que hacer las cosas en la vida, que es muy importante, leer la mesa. Todas las cosas de la vida tienen dobles lecturas. Y en la mesa los cubiertos ya vienen indicados para que tú entiendas cómo va a ser la comida, de afuera hacia adentro. Y entonces hemos hecho un desastre de tenedores, cucharas, palas de pescado, tenedor de carne. Ha sido un caos, un desorden absoluto. Lo peor del caso fue cuando te dije que la cuchara que la hemos utilizado para todo, prácticamente hasta para peinarnos, y te dije, esta cuchara, la llaman cuchara de postre francés. Y ella me dice, ¿de verdad? O sea, como que si realmente esta cosa no existiera. O sea, que bueno, eso yo creo que ha sido la parte más desordenada de nuestro día de hoy. Pero el desorden amoroso, que es lo que nos reúne aquí esta tarde, un poco tenemos la sensación de que se ha vuelto todavía muchísimo más presente en nuestras vidas, a raíz de la incorporación, yo pienso que de la tecnología. Yo creo que la tecnología que nos ha enseñado mucho, no ha hecho más también que confundirnos y alterarnos. No solamente confundirnos, te diré, manipularnos. ¿Manipularnos? ¿Manipularnos? Pero en el buen sentido de la palabra, manipularnos. No, yo te diría que para una persona inteligente, porque evidentemente las nuevas tecnologías, internet, todo lo que es la virtualidad, tiene que ser una herramienta a nuestro favor. Es decir, que podamos nosotros manejar estas herramientas. Otra cosa es que estas herramientas nos esclavicen. Cosa que está sucediendo cada vez más, y ya lo vamos a ver, como esclavizan, de alguna manera a la pareja, porque no hay nada peor que ver una pareja comiendo, cenando, y cada uno con su WhatsApp mandando mensajitos, vete tú a saber, nos volvemos absolutamente esclavos. Y de hecho es lo que está sucediendo con el Big Data, con Google. Si yo estoy mirando una página, por ejemplo, es increíble. Me pasó una cosa absolutamente alucinante y me sentí tan orgullosa de mí misma, porque un día entré en la casa del libro y para ver, bueno, cómo se vendía mi libro, sobre todo ver los comentarios, porque todos esos escritores, quien diga que no miente, le encanta mirar sus comentarios. Y entonces, bueno, al principio... Perdona que te interrumpa, es que yo todavía entendí que Google era para poner Boris Aguirre y ver qué pasaba. No sabía que había otras utilidades. Y entonces... Bueno, ojo, que primero venía, cuando pones Valerita So, primero viene la ex de Holanda. ¿Que también se llama Valerita So? No. Ah, se llama Valerí. Valerí, no me acuerdo el apellido. O la sigue siendo presidente de Francia, ¿no? Que como también está... No era mujer, era, digamos, la que, pues, cogió el puesto de la pobre Segola de Guayal. Pero bueno, en fin. Y entonces, eso es un paréntesis. Desde luego. Desde luego. Después de esta... Valerí, la ex de Holanda, aparecía Valerita So, yo toda orgullosa. Entonces entro en la casa del libro y veo, pues, los comentarios, cierro el ordenador, en fin. Durante una semana, cada vez que entraba en una página, aparecía bestseller, Valerita So. Y yo digo, ¿qué famosa soy? Ah, pero era mentira. O sea, Google te lo estaba haciendo creer, ¿no? No, es que remitía la última página que había, en la que había entrado. Evidentemente, Google no sabe que soy yo la que entró. Podría haber sido otra persona con mi IP. Es decir, si yo entro en una página pornográfica. Sí, sí. Pues, de repente, me empieza a salir al día siguiente y el otro. La misma. O una página adherida. Pero qué alivio me da que me digas esto, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Empezar en todas esas páginas de militares, gays y todo, que es una cosa espantosa. Claro, es por eso, ¿no? Porque, o sea, Google realmente lo que se queda guardado dentro de tres horas de vida es tus deseos y sobre todo lo pornográfico, eso que primero queda, ¿no? Yo te diría, lo pornográfico... O sea, si yo pongo, por ejemplo, Donald Trump, ¿qué me saldrá, no? No sé, ojalá, ois, no diría, que si llegara solamente con lo pornográfico. Pero pasa lo mismo con la ropa, o con los libros, o con los zapatos, o con los viajes. Empezamos a mirar una página, ¿qué pasa? Que si hay alguien que conoce realmente nuestros deseos, nuestras bajezas, nuestros gustos, es el señor Google. Entonces, te aparece, te aparece permanente y te manipula de alguna manera, aunque tú luego digas, me gusta este vestido de la sex teacher. Ya, pero precisamente ahora que la señalas a ella, y que te hayamos indicado que te íbamos a mantener callada un buen rato, la conferencia sobre el desorden amoroso lo vamos a cambiar ahora. Ahora, yo creo que tu relación con las redes y con Google es muy distinta. ¿Me entraste con qué? Tu relación con las redes, con Google. No, no tu, no menstruación, relación con Google y con esto es muy distinta porque yo tengo la sensación de que tú, nos vas a enseñar un poco ahora, has cambiado un poco el sentido del selfie. Sí, y tus selfies no son necesariamente de tu cara, sino que de tu otra cara también, ¿no? Sí, no, bueno, de mis otras cheeks, tus rejillas. Pero, si quiero hacer una pregunta, cuando tú haces esa foto, que son generalmente en los ascensores, pero utilizas el espejo que siempre está detrás. Sí, pero hay un motivo por esto, es que yo llevo muchos años, diez años haciendo fotografía erótica, y por desgracia yo no me fío de los fotógrafos, es una larga historia, pero con el selfie soy la dueña de mi imagen, y no es la parte ambigua de quién, el copyright y derechos de imagen como puede haber con... Con un fotógrafo cualquiera, claro. Tú sabes, no es por nada, pero es un paréntesis, si tú sabes que yo sostengo que una de las inventoras del selfie es Angelina Jolie, justamente, que estaba pasando en los momentos muy... Yo pienso que es más bien la Kim Kardashian, que es la... No, Kim Kardashian se lo ha copiado a Angelina, que te lo puedo asegurar. El Belfi, que es un selfie del... del trasero del culo. Del trasero de las bolas. ¿Cómo se dice Belfi? Belfi. ¿Pero sería como campana, fi? No, no, el B es de botox, es bomb o... Ok, en las nalgas, el selfie de nalgas, pero ya Belfi, muy bien. Sí. Pero yo te pregunto, cuando tú te lo tomas en el ascensor, la junta del condominio sabe que tú estás haciendo este tipo de actividad dentro del ascensor. ¿En mi arte, mi arte, mi arteficio? Pues, mira, la primera vez que lo hice. Lo hice porque cada mañana hago una foto, de Good Morning, para saludar a mis seguidores. Y si hago cara y culo, pues son dos variables, y es más complicado sacar una buena foto. Entonces, a veces tengo la cara bueno dormida, como todo el mundo, por la mañana, y hago solo las nalgas. Pero, porque miércoles es... Hay un hashtag, miércoles de culos. Sí, es... En Twitter. ¿Siempre es el mismo ascensor? Sí, es el mismo ascensor. Me gustaría probar en un ascensor típico de Echample. Es un fetish mío, porque Echample de Barcelona tiene unos ascensores muy especiales, con un banco y transparentes. Me encanta esto. Pero, la primera vez que lo hice, pues mi vecino me pidió. Oh, qué interesante. ¿Y qué edad tenía tu vecino? ¿Y qué tipo de orientación política? No, vamos a política, pero me preguntaba qué hacía. Y le expliqué lo que hacía en mi vida laboral, porque no sabía a qué me dedicaba. Y le contaba lo de la Twitter cada mañana, alguna foto. Y en ese momento llevaba un vestido, pero nada más. Y mientras hablábamos, pues iba excitándome. Y, total, que tuvimos una aventura durante dos o tres meses. Entonces, y todo por el ascensor. Todo por el ascensor. Entonces, cuando la gente, mis seguidores, o sea, comentáis, ay, si los vecinos se pillan, jajaja. Yo pienso, si supieras. ¿Sabes? Porque la historia real es algo más excitante. Pero es increíble cómo está cambiando, realmente. No solamente el uso del ascensor, sino el encuentro entre las paredes. El ascensor ha cambiado mucho. Y los encuentros, evidentemente. Estos encuentros son cada vez más abundantes, cada vez más fortuitos. Y además, yo creo que lo que está pasando, evidentemente, estamos viviendo una era en la que Internet es una gran vitrina, porque nos hemos convertido directamente en objetos de consumo. Es decir, no solamente cuando hablamos de globalización, del desorden del mundo, estamos hablando de política. Bueno, también el sexo es política, ya lo veremos. Pero, realmente, estamos, bueno, como decía Marx, estamos deliendo en el fetichismo de la mercancía. Y este fetichismo de la mercancía está realmente afectando las parejas. ¿En qué sentido? Está afectando porque hay abundancia de oferta-demanda. Es cada vez más fácil, aparentemente. Otra cosa es luego, si se da o no el encuentro. El poder, pues, contactar con personas. Claro, tú estás hablando de Tinder. No, estoy hablando de mí, ¿no? ¿Qué va? No, tú no tienes Tinder. ¿Tú tienes Tinder? Yo, yo soy anti-Tinder. Ah, ¿por qué? ¿Concétera? Pero yo, como veo tan cañado, no sé si a Córdoba ha llegado el Tinder, pero no se escucharía mucho que no fuera así. Pero, en cualquier caso, es una aplicación a través del móvil con la cual uno puede ligar. Yo tengo una amiga mía que ha estado, según me dijo ella, mujer, y mujerina, así de mujer, que ha estado cinco años sin relaciones, y sin orgasmos, así me explicó ella, y gracias a ti ella ha encontrado a su novio actual. Ajá. Al principio, claro, se vengó de todos los años que tenía sin orgasmos, y ella decidió hacerlo novio, porque te quiero decir que ella no tiene más mínimo reparo en decir que ha sido a través de Tinder. No, si no hay problema, Boris, lo que pasa es que sí que es verdad, yo hablo con gente que esta vitrina absolutamente, te diría, despiadada, porque, ojo, ¿qué tienes que hacer? Que tienes que mostrar lo mejor de ti, lo atractivo, lo que muestras, es porque hay diferentes tipos de perfil, por ejemplo, hay el típico así, o la foto del gimnasio, el selfie en el espejo, salida de la ducha, ese tipo de cosas. ¿Vos sabrán las chicas que también hacéis el selfie del gimnasio al salir de la ducha? Es más de hombre eso, pero yo creo que el tipo de foto que tú muestras, o que tú pones, es una señal de lo que vas a traer. Oh, yo lo tengo fatal, porque tú sabes que a mí me enseñó un político del Partido Popular que no hace falta que diga su nombre, pero tampoco es por formar gobierno, o sea que tampoco se trata. En Vitoria me enseñó a manejar Grindr, que es un poco, yo siempre pensaba que primero vino Grindr y luego Tinder, pero ustedes, como sois tan totalitarios y los heterosexuales, creéis que primero fue Tinder, pero no es así, primero fue Grindr. Es como la música disco, la música disco primero fue una manera de expresarse de los gays, y luego ya el mundo entero lo utiliza en las bodas, y en las comuniones, en los bautizos. Y entonces Grindr fue un poco lo mismo, fue en las comuniones, pero entonces él, su Grindr, me lo enseñó a poner en Vitoria, y yo vivo en Madrid, y sabes que ese tipo de aplicaciones son para gente que esté muy próxima a ti. Yo, por ejemplo, me decía ahorita el Tinder y después me saliera profesora inglesa porque estaba en la obrío, pero te imaginas, teniendo en Vitoria, yo tenía todos estos ligues en Vitoria, a 700 kilómetros de Madrid, no tenía sentido. Yo creo que es la misma práctica la están practicando para hacer el rol del gobierno, por fin. Es una cosa que no se termina por el gobierno. En cualquier caso, si tú, yo creo que cualquier Grindr, por ejemplo, Grindr, creo yo, que afectaba muchísimo al ligue de la discoteca, del bar, porque claro, la gente está haciéndolo todo por el teléfono. Sí, yo creo que lo que es interesante de Tinder sin usar, porque yo no lo uso, no lo puedo usar, sería cuando vas a una biblioteca a estudiar o al corte inglés, ¿no? Eso me parece interesante, porque puedes ver quién está ahí, ¿no? Claro. O si llevas estas vacaciones. Pero en eso llevamos horas de vuelo los homosexuales porque en el corte inglés hemos mirado muchísimo. Hubo una época que salía hasta en las guías inglesas, zona de ese materiales en el corte inglés de princesa en Madrid. Era bueno. Imagínate, quien no se casó allí es porque no quiso. Pero está muy bien lo que estás diciendo yo no lo utilizaría o si no en bibliotecas. Aquí tú tienes control. Es decir, que tú decides por qué, bueno, eres una persona con criterio, no estoy diciendo que la gran mayoría no tenga criterio, pero desgraciadamente a veces de manera muy sutil la gente va utilizando una herramienta que supuestamente le puede facilitar ciertas cosas y luego realmente lo único que hace es buscar lo que llamamos en sociología capital erótico. El capital erótico es una cosa muy importante. Muy importante. Me encantaría que me lo aclararas porque tengo ya dos preguntas escaseras. Me doy cuenta que bajo nuestro punto de vista tanto el selfie como el tinder tienen mucho que ver con el control. El selfie, has dicho, es que tienes tú el control de tu propia imagen. Y ahora estás diciendo que el tinder también es una cuestión de control. Pero tú crees que es una cuestión de control porque como todo el mundo está haciendo selfies, si tú no te apuntas a la moda del selfie, parece que entonces no eres nadie. Pero el selfie tiene un control que es lo que es lo que lo que pasa es que cuando el público lo elevas, mientras más arriba te lo hagas, mejor vas a salir de cara. De la otra también, si lo haces más arriba ya salen las dos que es el sueño del zapataki. Ella inventó esa manera de posarla para poder hacer cara y culo. Pero lo que pasa es que cuando publicas una foto en internet puedes decir adiós a esta imagen en ese momento porque hay un concepto, no sé si conocéis la palabra catfishing, es un concepto nuevo. Catfishing es cuando alguien roba tu imagen y crea un perfil falso y esto me lo hizo un político inglés. ¿Y se ponía tu cara? ¿Cómo se llama? No, 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 no puedo decir su nombre pero un político de un partido. ¿Pero cuál de tus dos caras? No, 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 me quería ver él se hizo pasar por Jenny, otra persona. Oh my God, pero por favor. Y esto fue antes del Brexit, claro. Esto fue antes del Brexit y es una persona que ha hecho la campaña para el Brexit. Debe ser contento. ¿Es una persona pro Brexit? Sí, sí, sí. Wow, pero él sabe que tú estás viviendo fuera de Gran Bretaña. Bueno, yo puedo sacar un pasaporte irlandés, así que no me ha dejado todavía. Pero, sobre todo, tenemos tanto que aprender de los ingleses, ¿no? O sea, esa persona se pone tu nombre, se llama como un nombre de chica y vota para no permanecer en la comunidad europea. ¿No? Eso es la... ¿Cómo se pone tu cara y se pone un nombre de chica? No, no, ha cogido la cara de otra persona, se puso un nombre Jenny, que no es su nombre, evidentemente, y esta Jenny empezó a escribirme y enviarme fotos eróticas y decirme, me encantan tus selfies, cuéntame cómo los haces y estas cosas. Y hicimos... Era un colaborador mío de mi trabajo de colaboradores de juguetes eróticos, pero luego, con el tiempo, porque puedes hacer un reverse search en cualquier foto online, hay una... A partir de donde empiezas, te empiezas atrás... Puedes ver quién ha sido la primera en publicar esta imagen. Entonces, esta Jenny estaba enviando cosas a otras sexbloggers y una sexblogger americana la pilló, la pilló. Entonces, como todo está online, puedes ver quién es el propietario de cualquier web, de cualquier empresa. Pero... Encontramos al político. Claro, bueno, es que yo lo siento mucho, yo soy muy escéptica con esto. Me parece genial que se puedan poner imágenes y todo. Pero es que luego, a mí me da la sensación de que se queda como en un... en el cloud, ¿no? En esta nube. eso es un miedo que... No, en esta nube que es absolutamente asequible desde China a Estados Unidos y me da muchísimo miedo. Y estas fotos... Claro, este señor que coge una foto tuya y... Bueno, es que... Es terrible. Sí, entonces... ¿Cuántas parejas habrán roto? Porque el mundo ha cogido una foto. Entonces, es muy importante cuando estás en Tinder o cualquier cosa de hacer esta búsqueda atrás con la foto porque puede ser que no es esa persona, ¿sabes? Porque esta Jenny eran fotos normales y tal, pero la persona era de una web que se llama Adult Friend Finder, que es una página bastante explícita. Yo, la verdad, yo creo que ustedes están muy vírgenes en esta historia porque, mira, antes de que pasara todo esto, uno había una cosa de que llamaba un número telefónico y entonces, de repente, bueno, los varones tenemos esta tendencia que cuando estamos relacionándonos con otros las preguntas son siempre las mismas. ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto pesas? ¿Qué te gusta? Y otra cosa, yo tengo un amigo y tengo un amigo que buscaba, estaba buscando contactos online y él, para enviar una foto de su pene, googleaba otros penes más grandes. ¿Y eso te parece asumbroso? Sí, me hacía gracia porque la verdad siempre sale, ¿no? Pero es el pan nuestro de cada día. Yo tengo un amigo que tiene un fichero especial de fotos de como tú llamas otros penes que no son los supes y son los que pasan. Pero luego, ¿qué es eso? Pero luego, tenéis que prepararte a la idea del chat porque de repente os apareéis con una persona que no tiene nada que ver con la persona que me he estado cambiando nada. Pero ¿qué están intentando aquí? Eso es un desorden. Es un desorden y ¿qué se está intentando hacer aquí? Se está intentando aumentar el capital erótico de cada uno aunque sea falso. Insisto, el capital erótico es lo que manda hoy en día. El mismo capital erótico, ¿qué es el capital erótico? El capital erótico es ser sexy, atractiva o atractivo, tener sex appeal para implícitamente o explícitamente tener una relación sexual. Antes, antes de la modernidad, no existía esto. Existía otra manera, otro orden de las cosas. Es decir, que antes, para tener pareja, no hacía falta tener capital erótico. Hacía falta tener capital social, capital cultural, pero ahora no. El propio capital erótico lo que está haciendo es devenir inmediatamente capital social. ¡Qué es tremendo! Todo esto es, por ejemplo, el culo de las Kardashian. Exacto. Es decir, que es una cuestión completamente social y que es muy probable que tú realmente lo vayas a ver de verdad a verdad porque aquí en Kardashian están en las estratosferas de tu alcance. Pero sin embargo, en Instagram está completamente al lado tuyo porque en cualquier minuto puede consultar. Efectivamente, este capital erótico que hace que ya no importa la clase social como antes, evidentemente, la gente se casaba según la clase social. ¡Qué suerte! Es buena. Claro que es bueno, pero eso es lo que permite que una plebeia se case con un rey. ¡Ya! Claro. En cualquier país no vaya a pensar en España. En cualquier país. no me resería a España necesariamente. Pero, ¿qué quiero decir con todo eso, Boris? Quiero decir que, claro, como ahora tenemos más libertad, como todo está a nuestro alcance, da igual que un multimillonario se enamore de una pobre chica, pues, evidentemente, hay más competencia, hay más capital erótico, la gente cultiva más su capital erótico, los cuerpos que ya incluso en la Grecia clásica siempre se veía, se echaba a la cara de los atletas que eran unos tontos, entre comillas, porque, bueno, por los músculos, hoy en día, pues, incluso a través del cuerpo, el cuerpo, la manera de vestir, eso es capital erótico, es decir, ya se ve la clase social según el cuerpo o la manera como tú vistes, entonces, esto hace que, pues, te acerques, no te acerques, pero, evidentemente, como todo está al alcance de todo, pues, hoy en día es cada vez más difícil, es atractivo, tú puedes vestir de zara, de mango o de guchi, da igual, si es atractivo, yo prefiero decir de guchi, de guchi lo sé, lo sé, pero no es por nada, ¿sabes? porque me he criado en una escuela de que lo barato es americano, entonces, la primera vez que tú y yo nos encontramos fue delante de guchi, es verdad, era ya premonitorio, en Barcelona, pero guchi, por cierto, volviéndolo al desorden, guchi tuvo un momento de gran bajón y de enorme desorden, amoroso, que de hecho la esposa de uno de los herederos lo mandó a matar a través de una rusa y todo esto pasando en Milán, o sea, esto no estaba pasando en La Habana, estaba pasando en Milán, o sea, que realmente yo pienso que el desorden siempre está muy próximo a nosotros, pero me gustaría mucho que nos mantiviéramos en esta idea precisamente del desorden porque yo siempre pienso que la pareja, de toda pareja, claramente hay un momento siempre de resistencia y empieza un poco por el miedo al compromiso o al compromiso largo, como bien ha apuntado y mi marido, que como sabéis nosotros llevamos juntos 24 años y se va así, como te gustaría a ti decir, porque la vida es así, pero, sí, es que sí, solo hay 24 años con la misma persona, pero la vida es así, no hay otra forma, y, 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 sin embargo él piensa que la idea del compromiso en un principio es romántica y bonita, pero cuando, para la idea de lo largo es cuando empieza a pisarse a la resquebrajarse. Sí, de hecho si lo piensas bien y si piensas realmente que somos objetos de consumo hoy en día, si vemos a la pareja, si pensamos a la pareja de una manera muy profunda, es un negocio ruinoso, ruinoso. pero eso es muy tremendo de tu parte que lo digas, porque, es muy tremendo de tu parte que lo digas, porque tú no entiendes que España es muy parejera, no es verdad, eso es una de las primeras cosas que entendí aquí, aparte del sentido de humor y de la capacidad increíble que ya yo prohibía hace 24 años de que podías pasar un año entero sin gobierno, pero yo lo vi clarísimo, yo dije, es que no es que seamos ingobernables, es que somos capaces de estar sin gobierno, que no es lo mismo, que no es lo mismo, y mira lo bien que estamos, no sé si se habéis notado, yo creo que ese año ha sido como más anidio, más, sí, sí, pero te pone un poco nervioso que en la televisión que pasa un día más y nadie se pone de acuerdo y que cada vez hay esas cosas, por eso por ejemplo quería aprovechar para decir que de todos los memes que se han escrito, porque lo he escrito hoy en La Paradoja del Estilo en mi columna del país, que todos los memes que se han dicho sobre, para Angelina, sobre Brad Pitt y Angelina Jolie, el que más me ha gustado personalmente es ese que dice que Albert Rivera se ha ofrecido como intermediario para el tema divino, yo estoy convencido que él lo ha leído y ha pensado que es algo de lo que te debe también ocuparse, es esta persona tan buena, es por eso que le digo que tirarle la cara un poco al público español y lo digo yo en esta bellísima ciudad de Córdoba de que la pareja es ruinosa puede que generar un poco, porque los españoles yo creo que apuestan mucho por la pareja. Yo estoy de acuerdo con, a ver, yo diciendo esto no estoy diciendo no a la pareja, al contrario, estoy intentando analizar lo que está pasando, es ruinosa pero no hay nada más bonito porque lo que tú dijiste, la pareja es una lógica a dos, es una resistencia, es un acto oculto el amor en una pareja de largo recorrido. O culto oculto en el sentido de que es de educación, de formación, es que, claro, la gente piensa que el amor y el compromiso a largo plazo es un camino de rosas y que el amor siempre te tiene que traer bienestar. El amor es profundamente doloroso, el fundar una pareja es profundamente difícil, es decir, tiene que haber una resistencia, ¿por qué? Entre otras cosas porque estamos solicitados permanentemente, mañana tenemos que desear otros cuerpos. Ya, otros cuerpos en el año que me hace gracia el concepto, no lo he visto en la película, pero leí el primer libro en su día y yo tenía veintipocos años y pensé, oh my God, espero que no sea estar soltera con los treinta o qué mal sería. ¿Sufrías por ella? Sí, en su día porque creo que, claro, a la vez cuando vino en casa All By Myself la canción súper triste llorando y yo he llegado a los treinta y más y más y más y pienso, qué suerte estar soltera, pienso, qué logro estar soltera, pienso que la sociedad ha cambiado muchísimo y yo no estoy de acuerdo que España sea parecida, lo que has dicho. Pero también hay que decir que tú vivís en Barcelona. Barcelona es un plazo, no, pero, para ser soltero, creo que es una buena, es una buena, un sitio para ir a Madrid también, de las clases grandes, es mucho más fácil estar soltera. pero es muy divertido porque esa situación que explicaba Bridget Jones, tú en realidad eres sex toys tester, una probadora de juguetes eróticos. ¿Ha ayudado? Ella no tenía una película, estaba con vino llorando, pero si tuviera un vibrador hubiera sido diferente. esto, claro, esto es lo que te quería preguntar, o sea, el vibrador se ha convertido como una botella de vino o... Sí, porque yo no bebo, no bebo alcohol desde hace más de un año, y tengo 300 juguetes eróticos, 300 juguetes, sí, y tengo un juguete grande, pruebas, no que están contigo, no es como... Bueno, tengo un equipo conmigo bajo mis almohadas, he traído uno a Córdoba, pero, y tengo dos amigos con quienes hablo cada día, porque tengo todo... muy organizado, compartmentalizado, y creo que, para mí, lo que más he hecho de menos, o lo que he hecho de menos de estar en pareja, es el contacto diario que has hecho hoy, o cuando, por ejemplo, de contar cómo ha ido a esta charla, tengo a quien contarlo esta noche, no es mi pareja, pero eso es lo que... Pero cuando... Por ejemplo, que esto es una cosa que nos instiga muchísimo a Valeria y a mí, aunque Valeria sea la hora de razón roja, cuando el juguete erótico, iba a decir, penetra, entra en la pareja, la pareja está un poco deficitaria, o está estimulada, curiosa, ¿cómo es la diferencia? Depende si el juguete es fábrico o no. ¡Oh! Ah, no, 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 fiebrecita, son como el ratón de ornadores para estimular los filtros, por ejemplo, pero hace unos 10 años cuando empecé a probar juguetes, había muchos vibradores conejos, que es como, tiene una parte pene, una parte conejo. Pero eso es muy de sexo en el sexo. Exacto. Sexo en el mayor. Es un alivio sexo en el mayor. Pero me gustaría una pregunta, cuando ustedes hablan con esta simpatía, de este tipo de vibradores, nunca pensáis que los barrones nos sentimos un poco como, ligeramente mal, porque no tenemos tantas cosas. Está ahí porno. ¿Tenéis mucho más porno que a los otros? No, no, porque nosotros no tenemos, o sea, algo que realmente pueda sustituir también algo tan bien hecho. Así porque, en pene son así, ¿sabes? No tiene más variaciones. No, el mundo, los juguetes para hombres están mejorando muchísimo. Oh, ya. Pero hay mucho la diferencia entre hace 10 años o así, que ha cambiado con ahora. Hace 10 años vi la reacción de oh my God, qué grande es, o así. El aparato. El aparato del hombre. Y claro, yo como soy un poco sádica, genía más con el juguete es todo para provocarlo. ¿No? Sí, claro. Sí, mucho más que con él. Pero ahora, creo que los hombres que he tenido mi experiencia hoy en día, les encanta ver verme con un juguete, verlo en acción. Sin embargo, yo tengo que entender venir aquí, ¿no? Ya. Vamos a ver, es que como terapeuta, bueno, tratando parejas que están viviendo un desorden amoroso absoluto y curiosamente, bueno, muchos vienen porque hay un caso de infidelidad, pero también hay a veces el típico hombre que viene primero solo sin la señora porque tiene un problema gordísimo, entonces siempre es, pero es que además es un esquema que se repite y es curiosísimo y a ver si Venus nos puede aclarar sobre este tema. Mira, Valery, es que mi mujer me quiere penetrar. Seré gay. es un juguete más. Pero en cualquier caso la gay sería la mujer, ¿o no? No, digo, vamos a ver, estamos hablando, se quiere poner algo, digo, un arnés. ¿Un arnés? Claro. Un arnés, se llaman así los arneses, arneses. Por eso no me puedo creer que no sepa, no me digas, no me lo puedo creer. Yo estoy casado con otro hombre, no, o sea, ya no me lo puedo creer. Pero también podrías ponerte un arnés. ¿Yo? Sí, hueco. Pero vamos a ver, la primera pregunta es, el momento ese, no solamente en el que vayas a decir que tienes ese problema del arnés contigo, sino cuando vas a la tienda del arnés y vienes y dices, necesito un arnés, ¿cómo agarras los suficientes cojones para ir allá? Me hace falta el arnés. En casa hemos llegado a un arnés. Pero es que hoy en día el arnés, yo creo que es una pena que todavía este juguete sea estigmatizado, porque realmente se está utilizando cada vez más, sobre todo entre mujeres, incluso entre parejas heterosexuales. Pero el arnés no es como que te vayas a poner una andadera, el arnés que lo lleva incorporado un objeto penetrador. No, lo mejor es, lo mejor es, el arnés de cuero, evidentemente. ¿De cuero? Claro. ¿Puede ser de Louis Vuitton? Todo se andará. Lo digo porque podríamos mandárselo y la gente volverá, que le encanta. Todo se andará. y que Chanel también se apuntará. En fin, ¿por qué digo de cuero? Porque es muy difícil manejar un arnés para una mujer. Míratelo, está confirmando. Sí, yo he probado muchos arnés durante mi época, les dije, que duró tres años. Y una noche, cuatro arnés diferentes. ¿Durante una misma noche? Sí. Pues las mujeres podemos seguir, 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 seguir. Ya, pero el chico que está ahí o la chica que está ahí se ponía muy nerviosa. No, 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 se puede repartir el labor. El arnés, perdóname que te interrumpa, luego seguirás con tu tibia. Pero el arnés, cuando posees un arnés, ¿dónde lo guardas? ¿Cómo lo guardas? O sea, la sensación de tener un pene es increíble. Pero el problema con los arnés es que la parte del pene es demasiado arriba. Entonces, a la hora de hacer... Pero si tienes un arnés de cuero, les vito. Sí, pero a veces es demasiado aquí, debe tener que estar un poco más abajo. Claro. Eso lo haces desde la experiencia y por tu profesión de ser... Bueno, eso fue antes, eso fue por ocio. Oh, no. Pero lo que encontré es que pensé que los hombres haceréis un gran trabajo, ¿eh? Es que es mucho trabajo para el trato. Muchas gracias. pero el arnés es más... El arnés es más... No, 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 no. No, No se puede comparar. Yo voy a los dos hombres después, eso es... Y un misionero. Es el equivalente al tacón alto en vosotras que lo admiramos mucho porque el tacón alto en vosotras en las mujeres yo lo admiro muchísimo. La otra vez acompañé una señora a bajar a una cuesta muy empinada en Madrid y fueron varios metros y la felicité porque ella estaba empinada en los tacones. Pero me parece que el arnés evidentemente no está... O sea, no es real para empezar y entonces no está situado donde debe estar situado realmente. Pero igualmente con ese... Vi que cansaba mucho el acto de penetración. Pero yo creo que quizás lo mejor es un arnés doble. Sí, es uno que... Sí, sí, sí. Hombre, para manejar mejor el arnés es decir, cuando tú vas a penetrar pues que tengas un dildo que te penetre también a ti como mujer. Lo sé, eso existe también. Es más para... Sí. La gente sería pero seguro que habéis probado arnéses también vosotros. Yo creo que todo esto es más que decir desordenado es enloquecido. Es decir, ¿pero por qué tantas cosas? Bueno, aquí está. ¿Por qué era fácil antes? Yo estoy de acuerdo en el tema de por qué tantas cosas si todavía no sabemos lo que es el sexo. Es decir, parece ser que hoy en día lo tenemos que probar absolutamente todo, que hay que hacer el pino y ¿qué pasa? Pues pasa que muchas veces con esta llamada permanente hacia este erotismo que te viene siempre del exterior, nunca del interior. parece que todo lo que es erótico es lo que te van dando, no lo que tú puedas sentir. Entonces, llega un momento que muchas parejas cuando vienen a la consulta, mi marido me dijo que se había ido con otra para probar cosas y yo le dije ¿y cómo lo pillaste? Porque, bueno, se había depilado. Oh. Cuando jamás en la pareja se había depilado. ¿El marido? El marido o la mujer o la mujer Pero ni siquiera un trocito de piedra, nada. O sea, nada, no se ha depilado. Yo creo que en pareja, hombre, si con tu pareja tienes que estar siempre, siempre, siempre impecable, algo falla. Yo me gustaría mucho sobre tu opinión sobre la depilación y todo eso. ¿Depilación? Sí, porque yo a veces pienso que la depilación se ha convertido en algo que en efecto es exterior y yo creo que está asociado al consumo de videos porros en la red. Sí. No aquellos que comprabas en una tienda y eran Betamax y todo eso que es como lejísimo. Ahora estamos en un momento muy interesante en cuanto a la depilación porque creo que hay un poco de todo. En la pornografía hay chicas peludas, hay chicas depiladas, pero yo pienso que vi hace un mes o así era trending topic en Twitter un hashtag, no recuerdo cuál era exactamente, pero un poco anti-depilación, como si fuera una cosa para los hombres y no estoy de acuerdo. Yo a veces me depilo pero voy cambiando porque me gusta cambiar de look pero a veces me gusta estar suave, me gusta la sensación y no es para parecer una niña pequeña, para nada, es porque las partes de mujeres son más sensibles así. Entonces yo creo que hay una feminista inglesa que escribe en este libro que cada mujer debería no depilarse durante un mes pero yo pienso que cada mujer debería depilarse una vez para saber cómo siente, pero no creo que sea una buena idea hacerlo siempre porque es automóvil. Tiene que ser una opción. Lo que pasa es que otra vez nos han impuesto este modelo de mujer aniñada pero hipersexualizada con las tetas así, es decir, que estamos siempre cortadas en dos, es decir, mitad mujer, mitad niña, lo que no puede ser es una mujer absoluta según mi punto de vista. Lo que no puede ser es primero que sea una obligación, segundo, tiene que ser una opción, la famosa moda del épil off, es decir, probarlo y luego, pues, claro, yo soy un poco reticente, llámame francesa, llámame francesa porque, claro, tenemos esta fama y yo no sé por qué, quizás porque era muy fetichista en los años 60 tener esta mota de pelo impresionante. ¿Pero por qué eso dejaba ser atractivo? Yo recuerdo que era así, me parecía como familiar, no sé. A mí me parece fantástico. Parece un poco porque es sido como una imposición de la depilación total y además es absolutamente según mis criterios feísima porque parecemos pollos desplumados, literalmente. Es decir, no sé, no lo veo bonito. Como que no se trata de exagerar como hacían las francesas que realmente daban la vuelta. ¿Tú sabes que yo siempre tuve esa teoría de que la depilación está totalmente asociada a la burbuja inmobiliaria? Mientras más se debe... Sí, sí, totalmente. Así como yo considero que la corrupción y la liposucción también están... Porque no sé si os acordáis de aquella señora de Marbella que justo cuando la detuvieron por corrupta se acababa de hacer una liposucción y yo siempre pensé pero pobrecita tenía que pasar el postoperatorio en la cárcel es lo peor que te puede pasar después de una liposucción. Y yo creo que la burbuja inmobiliaria fue creando como esta sensación de que realmente éramos mejores en todos y teníamos que aparentar también vernos con esa mejoría que toda la gente cayó en cuenta que verdaderamente quizás el bello público sin cuidar pues realmente no era no era no era lo suficientemente de burbuja inmobiliaria. Y ahí empezó la depilación y mira donde nos ha traído la burbuja inmobiliaria y a donde nos va a llevar la depilación pero a algo espantoso un auténtico desorden. Claro, es un desorden y además repito lo único que se está haciendo es volver a... son modas que se crean a través de la publicidad para que tu capital erótico sea se incremente por lo tanto pues consumes más sigue siendo un objeto de consumo cada vez más atractivo y en la pareja hay un problema y un montón de dudas que es siempre yo estoy con una mujer fantástica o con un hombre fantástico pero siempre puede haber alguien mucho mejor. De aquí está el problema de hoy en día. Claro, el verdadero peligro del verdadero desorden amoroso es que ya no existe el amor. Tu idea es que la pareja y todo está convertido en un... Voy a ser muy dura. ...de gran mercado, ¿no? Yo voy a ser muy dura. Voy a ser muy dura. No te voy a decir que no existe el amor. El amor sigue estando de moda porque en el fondo por mucho que vayamos probando por mucho que tengamos pues otras experiencias aún teniendo pareja lo que estamos buscando es es el otro ¿no? Es el otro siempre. Estamos buscando cuando lo que estamos haciendo las mujeres creo que está bastante mal. Los hombres siempre han hecho han tenido una estrategia muy acumulativa de las relaciones sexuales. Ya, bueno, un poco se llama también un poco educarte para no quedar mal, ¿entiendes? Bueno, ya va. Como te quieras. Es importante que todo esté bien aprendido. Y nosotras antes realmente de decir ya está bien nuestra sexualidad es nuestra pues teníamos una estrategia más bien llamaría yo exclusivista. Ahora lo que estamos haciendo las mujeres es imitar a los hombres y tener una sexualidad absolutamente acumulativa. Pero, pero, esta estrategia que aparentemente nos pone de igual a igual sigue siendo para luego volver a la estrategia exclusivista porque estamos buscando nuestra media naranja. Otro cuento que nos viene de los griegos. Ya, ¿tú estás de acuerdo en que todo esto es así tan tan desgarrador como el tiempo para? Sí, creo que estamos buscando la atención de la gente y eso también se ve en la música es el amor ¿no? las emociones más que el sexo. Las canciones son más de amor y esa sensación de estar pensando en alguien todo el día o alguien está pensando en ti más que el deseo sexual. Sí, en el fondo el sexo se puede negociar perfectamente. Es decir, bueno, a mí me viene de todo tipo de gente. A mí yo deseo otro cuerpo y además quiero probar la práctica del libanés. ¿Cómo es el libanés? ¿Qué es eso? A ver, hablando de pelo, bueno, no, el pelo, con pelo o sin pelo. Porque realmente hay para todos los gustos. El libanés es la masturbación debajo de la axila. Ah, qué es. Me parece fantástico porque ya dejamos de genitalizar ya de una vez porque siempre el sexo es igual a, igual a, utilizamos dildos con arneses de cerámica, de... Pero es el último momento, pero es el otro que hay. ¿Te ha gustado el libanés? Bueno, estoy intentando visualizar. ¿Te cuesta? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. ¿Tú has hecho el libanés? Lo hice con un hombre. ¿Pero con un mermis o como un... Un hombre real? Pero yo estuve en el sofá y el... Rodilla, de rodillas. ¿Y tenías pelo? Era sin pelo en ese momento, pero hace cosquillas. Pero... ¿A quién hace cosquillas? ¿A ti te hacía cosquillas? Sí. Sí, sí. Sí, ha invertido. Pero es para cambiar. Y puedes hacerlo con lubricante también o con pelo, sin pelo. Porque me imagino que si por ejemplo hay cañones, debe ser... ¿Te ha caído? ¿Te ha caído? ¿Te ha caído en la situación? O sea, ¿no? No puede hacerlo como usted. Ya. Pero... ¿Pero por qué? Pero exactamente... Yo entiendo, bueno, esto lo puedo más o menos entender en el sentido de que es como un momento de juego y tal, pero claro, cuando lo propones, ¿cómo lo propones? ¿Ahora vamos a hacer un libanés o simplemente ya te colocas así y pasa? Oye, yo dudo mucho que a la primera por un gran comunicador no verbal que seas, el abrir la axila de repente... Ya tú pillas. No. No. Ya estamos... Yo no creo que sea así. Ya. Pero no, yo creo que hay un... Pero tiene un resultado que extiende el juego amoroso o realmente consigue ¡tas! Que termine. O sea... ¿Quieres decir que luego se pasea a la parte genital? Por ejemplo, sí quiero decir, esto forma parte como de un... O no, puede ser, por ejemplo, una... Para mí, para muchos terapeutas, yo entiendo que a veces siempre la gente... Es que es normal, es que cuando hablamos de sexo hablamos de la noción con perdón, la noción del follar, es decir, del coito. Ya, ya. Cuando realmente el sexo es un concepto y la interacción sexual no tiene nada que ver con la genitalidad necesariamente. Es como tener el árbol que te esconde del bosque, el árbol que serían los genitales, la tubería y luego detrás pues el bosque, ¿no? No necesariamente tú puedes perfectamente pasarlo bien, Boris. Yo, es más, te invito a que lo pruebes con pelo incluso. Además, para que no pique, te pones un poco de mascarilla de champú. Pero la mascarilla de champú está en el baño, no está al lado del sofá. No, pero previamente estás una horita con... Pero, ¿y si me vengo antes? No, no, porque de las ideas están... No, pero aumentas pensando, es desordenado a tope. A tope, desordenado a tope. Totalmente. Desordenado a tope. Pensé que la mascarilla de champú era para el pelo, del pelo que tienes de la cabeza. No sabía que era para hacer un lumanés. ¿Entiendes? Pero bueno, entiendo que es verdad que tenemos que un poco que también una manera de enfrentarnos al desorden y de crear un orden extender un poco nuestras mentes, ¿no? Sí, y el problema de la pareja, el problema de la pareja es que parece que no, pero estamos siempre incidiendo en la comunicación, sí que hay que comunicar, hay que saber comunicar, sobre todo hay que saber escuchar lo que quiere el otro, eso es ser buen comunicador, no solamente hablar. Pero tú precisamente defiendes mucho y creo que en ese sentido también podemos llegar a una buena relación con Binos, que tú defiendes mucho que el sadomasoquismo, no hay que llamarlo sadomasoquismo, pero que así como tú nos vas a decir que ahora como es que hay que llamarlo, es realmente uno de los grandes territorios de consenso, ¿no? Mucho más, por ejemplo, que Moncloa y que evidentemente Claro, vemos que aquí realmente se obstaculiza la comunicación pero me encantaría un poco que juráramos en esta situación, es decir, el sadomasoquismo para muchos es como una tendencia que se incorpora a quizás en un momento determinado de tu vida que necesitas un poquito más de nuevo de adrenalina. Sin embargo, tú lo llamas de otra manera que nunca logro acordarme, que no es SMS. Ah, es BDSM. ¿Cómo? BDSM. BDSM. Es un acrónimo que significa bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadomasoquismo. Claro, porque no es solo el sadomasoquismo, es como una mala manera de decirlo. Es que, claro, o sea, evidentemente para que no suene pomposo, entonces mucha gente lo resume como sadomasoquismo, que es erróneo. Pero yo siempre lo he dicho, yo creo que además está muy de moda y podemos hablar de esto largo y tendido a raíz de 50 sombras de Grey. por ejemplo, por qué 50 sombras de Grey y es una pena que no haya podido venir Eva y Youth porque ella sabe mucho sobre el tema con su libro El erotismo de autoayuda. porque el BDSM está muy de moda porque cada vez más se está practicando el BDSM y el sadomasoquismo es una cosa, pero dentro del BDSM entra el fetichismo también, por ejemplo, se usa como si fuera lo mismo la palabra fetichismo no es BDSM, es otra cosa. Claro, claro. ¿Pero por qué es tan importante el consenso? Bueno, porque es una teatralización de las fantasías eróticas. Yo siempre digo que es la práctica más democrática que hay, muchísimo más que el tener una relación sexual un sábado por la noche que de hecho lo estuvimos hablando. Ayer era el día de la bisexualidad. Que un día rarísimo. Rarísimo. Realmente no es por nada, de verdad, yo respeto a la bisexualidad lo que más, pero no entendí por qué el 23 de septiembre que curiosamente es el día donde nacen Bruce Springsteen y Julio Iglesias será el día de la bisexualidad. ¿Qué es lo que lo hace ese día ser el día de la bisexualidad? Bueno, porque, sencillamente porque el colectivo LGBT lo eligió así y bueno, pues se ha caído un viernes cuando había caído muchas veces un miércoles. Eso lo entiendo mucho más porque yo creo que miércoles es un día mucho más bisexual que miércoles. Eso lo entiende cualquiera. Fíjate, el sábado yo lo veo, yo creo y veo que podría ser el día del orgasmo fingido. ¿El sábado? Sí, a las 11, a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Hay una artística, ¿no? que la hora de sexo era a las 11 y 6 o no sé. ¿Con la hora? Sí. Sí. Pues no pasa. Yo lo tengo fácil, yo estoy totalmente fuera de la estadística. Está fácil. Porque en mi casa no tengo tierra esto. Ya, ya. Pero claro, por eso decía que es democrático porque... Pero sábado a las 11 de la noche están poniendo una película buenísima en la televisión. Bueno, en la tierra no, están en la cama ya. Después está un padre. Empiezas por un libanés y ya, ¿no? Claro. Entonces, pero yo creo que realmente ¿por qué el sábado más tú piensas que es verdad, en esta era donde todo es en efecto, estoy mirando por contigo, todo es consumo, las fronteras entre la realidad y la mentira, no solamente en lo que sucede en el mundo político y en la cabeza de la Rita Barberá y todo eso, es cada vez más... ¿Ves? Perdón que te corte. Más difuminada. Lo que te quiero decir, ¿cómo es posible que nos hayamos aferrado a la idea de que el sábado más es realmente el verdadero sexo? El sexo que encierra todos los desórdenes amorosos. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Hago un paréntesis, fíjate, Bernita Barberá hablando de capital erótico, es una mujer que no necesita... Pero no es el masoquismo con nosotros. Totalmente. Pero es una mujer que no necesita capital erótico. ¿Estás segura? Bueno, ella niega tener el otro, pero... es que ella no necesita ser una mujer absolutamente atractiva, con sex appeal, etcétera, etcétera, porque ella tiene el capital social y el capital... Bueno, el capital social lo vamos a dejar aquí, iba a decir otra cosa. Pero lo que tiene es el asiento. ¿Por qué el BDSM, es decir, esta erótica sadomasoquista, la está practicando cada vez más las parejas? Porque yo creo y yo a veces sé que soy muy dura, pero todo lo que nos está pasando hoy en día, no... hay todo un proceso, la globalización, evidentemente, la industria de la autoayuda tampoco ha ayudado. Fíjate tú qué paradoja. Amate a ti misma, te tienes que amar cada día más a ti misma, si tienes un problema, pasa de los demás y solo piensa en ti. No estamos creando a gente con autoestima, estamos creando a gente narcisista. ¿Cómo se puede amar a otro? No, no, pero es que me gustaría que nos paráramos a pensar en esto, Boris. Es decir, si yo... ¿Te has quedado? No, no, estoy pensando porque siempre me considero a mí misma muy narcisista, pero... No, pero tú amas profundamente a los otros, perdona. Una cosa es el egotismo, que es el yoísmo. Ya, en esto soy yo realmente muy líder, claro. No, no, yo creo que puedes tener... Todo el mundo tiene su puntito narcisista, pero es normal. Pero otra cosa es formar pareja. Muchas veces, ¿qué estamos buscando? Un otro yo, no la alteridad, no el otro. antes... Pero bueno, por ejemplo, fíjate que... Hombre, no ha sido el caso de Julio Iglesias, indiscutiblemente, pero por ejemplo, Elvis Presley cuando se casó con la mamá de Elisa Marie y con Priscila, Priscila era igual a él. Y él la peinaba y la arreglaba como ella, por ejemplo, ¿no? Kim Kardashian con Kanye West, pues a lo mejor ella se ve negra. Puede ser. Es decir, yo sí creo que realmente uno en la pareja no busca proyectar, sino que terminas un poco poniendo a tu pareja siempre como un espejo. yo creo que es para mí que es bastante soltera y estoy buscando a alguien con rasgos como yo. Por ejemplo, sí, sí, ahora estoy haciendo un cambio, un orden personal. Sí. Por ejemplo, soy vegana y no bebo alcohol y ahora son cosas que son recientes de mi vida y no podría estar con alguien que está de cervezas un sábado o, ¿sabes? Estoy buscando a alguien que tiene los mismos valores que yo. Eso es muy importante. No, pero eso está bien. Y ahora, yo pienso que eso me ha servido estos ocho años que llevo soltera porque yo estoy en el horno todavía, no estoy preparada para encontrar mi hombre. Pero estoy haciendo varios cambios personales y creo que cuando con el tiempo la persona que voy a mirar o fijarme va a ser diferente según mis gustos personales. A mí me encanta una de tus fotos de Twitter que más me gusta es que estás yo creo que desnuda como con una mesa de cristal y te mueres como un verso o una... Kale. Kale. Kale, sí, que es muy sana. ¿Tú amas el zumo de qué? Yo soy juicing que es otra moda y es un fetish esto del juicing. Yo pensaba que era una bebida pero no, no. Es mucho más... Ah, que mucho más es porque mi marido me tiene mucho metido al... y es horrible. Pues no, es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Yo pierdo el control, no sé... yo, claro, yo a veces pienso que me lo da para que me pase algo, ¿no? Pero, pero se supone que es una cosa que limpia muchísimo y que es extraordinariamente buena para los minerales y todo eso, pero... ¿Y el sexo? ¿Es bueno para el sexo? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Y tanto. No lo había, no lo había experimentado. Pero en contra de esa sensación horrible de pepino y de limón. No, no, es que hay que poner lima y limón y cosas así. Y piña también. ¿Le pones poner piña? Sí. Sí, muy bien. Pero fíjate, el juicing, bueno, ya existía el porno foodie. Ajá. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. El porno foodie de alimento. Exacto. Pero ¿por qué todo esto es lo que son en inglés? Porque no hay ningún... Porque es el idioma del sexo, del internet. Que sea, por ejemplo, polla caliente, que había una cosa que se toma cuando te sientes mansa. Una polla caliente es una especie como de bebida que tomas cuando tienes mucha grisa. ¿Estás tomando el pelo? Totalmente. Se hace con una cebolla sobre un vaso de leche, se hierve primero, lo que le agregan y luego le agregas un buen shot de whisky o de ron o de una bebida así y todo, y un poco de vinagre y todo eso. Te sabe horrible, un huevo también y todo eso, te lo tomas y empieza a sudar como loco y se quita el malestar. Se le llama polla caliente. Cuando la primera vez que me dijeron no quieres una polla caliente, yo me quedé un poco calladito porque no quería que se entendiera de mí algo mal y entonces me explicaron de qué iba. Entonces te digo, pero ¿por qué todo tiene que tener esa cosa? Es como que si se adelantara al mundo anglosajón que es probable a la tendencia de nuestra vida. Sí, bueno, es que se utilizan muchas palabras como por ejemplo el zipless fuck. Sí, y además es como un follar sin dormir. No, el zipless. Sin quitarte la bragueta. Bueno, son nuevas formas justamente debido a este desorden amoroso a esta fobia, no el miedo, yo diría fobia al compromiso a largo plazo. Ya se están inventando otras maneras de relacionarse que son curiosísimas como por ejemplo pues el hooking up. Pero te enganchas. Engancharse. Engancharse, ya está. El zipless fuck que es ni te doy yo como mujer heterosexual y tú eres y va a decir gay flexible. Gay flexible y yo no tengo nada de flexibilidad. Os lo puedo demostrar. No tengo ningún nada. Pues hombre y mujer no se dan más de lo que va a recibir. Es decir, hay como un consenso pero es un poco, yo no sé, lo veo muy frío, ¿no? Es decir, luego están los living apart together. Y esto como es. ¿Tú has vivido living apart together? Sí, soy más de esto que vivir. Tú eres living apart together. No, pero tú no tienes pareja por lo tanto. pero cuando he tenido pareja soy más de esto living apart together. Claro. Sí, sí, mucho más. Yo sí, tengo alergia al compromiso. Además, cuando he vivido en pareja alquilé una habitación que es mucho mejor porque el lunes a viernes dormíamos por separado y el fin de semana en la habitación más ordenada que era siempre la suya porque yo soy muy desordenada. Claro. Me recuerda, habéis leído Ver el Señor de Albert Cohen, me recuerda que cada uno tiene sus es esencial. Yo para mí es esencial. Yo no podría imaginar tener la misma habitación que una persona. ¿Pero por qué ven? ¿Hm? ¿Pero por qué? Porque no lo veo. No está en mi plan cuando, de vez en cuando, una vez, cada seis meses yo voy a la playa y hago mi lista de deseos de todo lo que yo quiero en esta vida para crear una mantra para recibir muchas leyes. En esta lista que pongo todo lo que quiero nunca entra pareja ni ser madre. Son cosas que no entran en mis deseos. Sí que entra sexo regular. Muy bien. Sí, me acuerdo contigo. ¿Qué le llamamos sexo regular? La convencionalidad de Boris y Zaghi? ¿Qué le llamamos sexo regular? No, sexo regular yo creo que en el general es amenudo. Ah, no, regular. No regulado. No regulado. Vale. No quería decir sexo regular. No, pensaba que era regular, bueno, convencional o que Boris me dijo así en Petit Comité que él era absolutamente tenía una vida así. Eso es completamente convencional. Porque creo que me parece un poquito más cierta que todas esas opciones que estáis pretendiendo venderlos acá. Yo creo mucho que A, B, C, D y si se puede llegar a E es fantástico desde luego. Yo busco sexo con la misma persona con confianza. Creo que la confianza me excita más que el misterio. Pero esa persona no tiene que ser mi pareja o mi... No busco un compromiso. Yo creo que con el tiempo tarda mucho en conocer bien a una persona. Yo conozco amigos que están en Tinder y tienen una cita, va bien, y luego la quinta cita está en la charla. ¿Qué está pasando aquí? Y yo pienso que es muy pronto la quinta cita para saber si quieres un compromiso o no. Si fuera yo serían años o serían después de cien cita. Porque es un plus. Yo creo que mi vida es un bizcocho y una pareja es la nata. No es esencial. Mejora un poco el sabor del resto pero no es esencial. ¿Sabes? Yo lo veo así. Es muy interesante lo que estás diciendo porque es que antes de la modernidad jamás nadie hubiese pensado eso. Porque no podías escoger, ¿no? Otra teoría es un poco que realmente antes más bien escogían por ti. Entonces te decían tú te tienes que cazar, te tienes que reproducir, te tienes que... Y más, el capital erótico no es importante. Si tienes un testigo de hogar en ese no se te vaya a ocurrir. Bueno, había prácticas curiosísimas pero sobre todo antes de la modernidad lo que pasaba es que la masculinidad se definía sobre todo a través de ser un hombre de honor, cumplir la promesa, sus promesas. Si, por ejemplo, coqueteabas como hombre con otra persona pero ya te habías comprometido con alguien, te sentías mal, es decir, entonces dejabas este coqueteo y volvías con esta persona y nos movíamos en una sociedad más endogámica que formaban los padres y la clase social a la que pertenecías. Hoy en día la masculinidad no se define de esta manera. La masculinidad es justamente estas estrategias acumulativas para poder en el fondo a pesar de que se diga que no, no quiero pareja o para mí la pareja es la nata encima del pastel sigo pensando que el amor sigue estando de moda y que acumulamos, acumulamos, nos acumulamos esperando siempre que lleguemos a nuestro hogar, es decir, el otro como el hogar. Yo hace unos meses escribí un artículo en el país que se llamaba Confesiones de una soltera y hablaba un poco de mis experiencias de ligar online, etcétera, o en redes sociales que es más interesante, con seguidores y tal y hubo un comentario que era interesante alguien criticando el artículo que siempre hace pensar más los comentarios negativos y diciendo ¿por qué dice que está bien soltera pero no para de buscar pareja? Pero yo quería contestar en otro artículo a esto, yo no estoy buscando pareja cuando busco conectar con alguien, busco vivir ese momento y estoy muy en el presente, muy aquí y ahora y entregarme a quien confía en ese momento. Hay poca gente así, hay gente con miedo que no sabe entregarse en el momento porque tienen miedo a... Yo pienso que yo me da igual, yo quiero sentir porque me siento insensible. Cuando has tenido muchas experiencias me gustaría llorar por alguien porque quiero sentir algo, pero no solo indiferencia. porque... Pero es que nunca estamos en el presente, cariño. Solamente están en el presente los animales. Sí, oye. Los animales que olvidan la pregunta que le acabas de hacer inmediatamente. Pero es verdad, los elefantes tienen memoria. Los elefantes tienen memoria. Yo estuve una vez en una ronda de prensa de Julia Roberts y me preguntaron si los elefantes que ella había conocido en la película esa absurda que hizo con Javier Bardem, la de comer, reza y ama, ¿no? Ah, sí. Los elefantes con los que había trabajado cuando volvieron porque tuvieron que robar una etapa y volver en otra con los mismos elefantes si los elefantes la habían reconocido. Imagínate qué tamaña pregunta, ¿no? Y entonces, claro, ella muy correctamente, que es una super diva, dijo, bueno, primero que nada usted tiene que entender que yo soy una persona muy famosa. Pero ella dijo que en efecto ella se acercó porque ella sí se acordaba del elefante y se acercó y el elefante le hizo un gesto con la trompa que según ella lo había hecho muchas veces en la vez anterior. Sí, no lo dudo, lo que pasa es que este sentimiento de esta sensación de inmediatez es muy difícil en el ser humano. Por eso acaban, están ahora con un montón de técnicas de mindfulness, etc., etc., que forma parte, lo siento mucho, es mi opinión, otra vez de nuestra sociedad de consumo. es decir, ahora el aquí, ahora, y te vas a sentir mejor. Y yo pregunto, ¿por qué existiendo todas estas cosas, incluso los arneses de cerámica? Que se pueden romper, cuidado. De cerámica, que se pueden romper. Pero eso no es de cerámica, o sea, lo que lleva el arnés, el arnés tiene que ser de cuerpo. Estáis volviendo locos. Es decir, primero es que el arnés es una cosa que tú te aprietas acá y se coloca. Es que imagínate el arnés. Imagínate como si fuera un slip. Sí. ¿Vale? Vale. Sí. Un tanga. Un tanga. Bueno, llámalo como tú quieras. Estás más de tanga. Y lo vas ajustando a medida tuya. Oh, ya. Y luego tienes un agujerito. Sí. Y ahí está. Y ahí vas poniendo el dildo que te dé la gana. Ah, y ahí es cerámica. De cerámica, de porcelana. Yo preferiría porcelana. De cristal. Sí. ¿Vidrio? De vidrio. Pero de vidrio no es como frágil. Están fríos, están muy bien y excelente. Pero yo creo que hay una relación que es muy moderna que es el amigo con derecho. Y cuando tienes una relación así que yo he tenido muchísimas, a veces he tenido, por ejemplo, y es una persona que no vive en Barcelona y estoy muy en él aquí. Ahora vamos a aprovechar a tope porque no sabemos cuándo será la próxima vez. Y yo sé que soy capaz de ser muy independiente en situaciones así. Pero veo que hay mucha gente que no, que se frena. Claro, me ha gustado mucho que pusieras en este tema de que... Además, no sabes cuándo vas a tener sexo. Cuando eres soltero, quizás pasa con la gente en pareja también, pero yo estoy... ¿Cuándo es el próximo povo? Es que no lo sé. Te aseguro que pasa muchísimo en pareja también. No te quiero... Pero sabes con quién será. La nata a veces se... No sé con quién, ni cuándo. Pero ahora hay otra figura que a mí me ha dejado tan bien porque estamos viviendo tiempos tan absolutamente locos que es un híbrido entre el amigo con derecho a roce y tampoco es el novio o la novia. Es el boy-friendly type person. Por favor, pasa ya. Claro, porque es que... Es una manera nueva de aprender inglés. Totalmente. Boy-friendly type person. Boy-friendly, o sea, una persona que es como alobiado, exacto, pero que no es novio. Y imagínate que tú eres mi boy-friendly type person. Vaya, me lo... No, no te lo imaginas. Estoy mucho el tipo, ¿eh? Y entonces, yo tengo una relación con Venus y en caso de que tú te enteres tampoco te hace mucha gracia aunque no haya pasado nada, pero es el tipo de relación que cada vez pues vamos desarrollando más, estamos cada vez más juntos, no necesariamente ha habido sexo. Es decir, ¿por qué tantos nombres? Porque ya no somos capaces ya de definir las cosas, ya estamos totalmente perdidos. Por eso hay que poner nombres a las cosas. Cuando se tienen las ideas claras, cuando no hay problemas, no hay ni día de la bisexualidad, día del orgasmo fingido, pero no existe, pero... Ni hay boy-friendly type person. Claro. Pero, por ejemplo, ¿hay orgasmo fingido masculino? Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. Te lo puedo creer. Sí, sí. ¿Sabes cómo lo hace? Pues... ¿Cómo se hace? Eso se hace en plan... Están en el acto y el hombre hace un par de vestidas rápidas. Y luego se levanta y va corriendo al baño para quitar el preservativo y lo pone en una basura y lo esconde. Yo me he pasado una vez y he pensado, sí, qué duro, no puede ser. Después, ¿no? Pero no has ido a mirar en la basura. ¿Y lo miraba mal? ¿Estamos bien? No, mira... ¿Cómo puedes ir a hurgar? Yo he ido a hurgar en la basura porque, pero más que nada, pensando, a lo mejor se ha roto el preservativo. Y de repente te encuentras un preservativo inmaculado. Y entonces, te mueres. Sí. Literalmente. Es por la mentira. Pero, ¿qué haces? ¿Le das una bofetada o él ya se ha ido? ¿El aprovechado? Yo creo que hay que ser sincero y decir, bueno, ¿pero por qué toda esta mise en scène puesta en escena, que es absolutamente ridícula? Somos adultos. Bueno, pues, si tú no tienes un orgasmo, no pasa absolutamente nada. Si quieres, te hago un libanés. Claro, claro. Claro, es que... Está muy bien. Ya lo he tenido. Pero que también tú sabes que a lo mejor muchos varones podemos pensar, erróneamente, que el no tener el orgasmo se entienda por castillazo, que es una situación muy difícil. Sí. Bueno, pero todo esto es lamentable, desgraciadamente, pero es lo que Internet está fomentando, es crear... Claro, concluimos un poco eso, que en realidad el gran desorden amoroso es que hemos aprendido muchísimo de sexo o creemos haber aprendido muchísimo de sexo y al final toda esa situación que está como vigilada desde las redes sociales y desde ese gran enemigo, amigo que es Internet, nos está confundiendo todavía mucho más. Porque es verdad, yo creo que antes si tú tenías ese problema de que tenías que fingir tu orgasmo, pues nada, lo fingías y te aguantabas ahí hasta el final y no decías nada. ni te ponías como loco a ir al baño y intentar esconder el reservativo inmaculado. Yo creo que es una cuestión que se nos ha como disculcado de alguna manera y no hemos sabido como defendernos. No. ¿Sabes lo que está pasando? Perdona, hago otro inciso, lo que está pasando cada vez más con parejas que ven que, por ejemplo, porque las parejas sobrevaloran el sexo en la pareja. Piensan que el sexo es muy importante y que después de muchos años de amor si ya no hay relaciones sexuales tienen que innovar absolutamente porque entonces es que se ha acabado el amor. ¿Tú crees que esto ha pasado con Brad Pitt y Angelina Jolie? Yo creo que... Es una pareja... Oye, es que de verdad yo me veo muy tranquilo pero yo estoy resalvado. Es que, oye, hemos pasado 12 años en una gratísima convivencia con esa pareja y esa familia y de repente nos dicen que se acaba y yo, pues la verdad, no me siento feliz como la madre de Angelica Lannister, que es una mala. que fue y dice lo de, es el karma, así jaja, y tú que estás haciendo anuncios de una cosa que se llama de los jabones, o sea, perdóname, te quiero decir que yo creo que ha sido muy dramático y yo estoy intentando analizar qué es lo que ha pasado. Yo creo... Y a lo mejor lo que ha pasado es que ellos evidentemente se asustaron como pareja, tuvieron miedo de envejecer como pareja, que es un miedo muy lógico de repente. Claro, puede haber pasado varias cosas, Boris, para... Sé que soy muy seguía, como dicen en Andalucía, pero seguramente lo que habrá pasado, que es exactamente la idea que acabas de decir, es que el capital erótico se ha agotado. Entonces... Entonces... Entonces, bueno, pues, que es perfectamente también esta idea del envejecimiento. Aparece marido cotillado o... Es que, ¿por qué las frasesas siempre nos meten en los mismos? A ella es la primera que ha nombrado, no ha nombrado a otra. Pero pobre Luccaera es que... Tiene gente para nombrar, podría haber nombrado a Terey Lucampos, por ejemplo. Y no lo han hecho, ¿entiendes? Entonces ya me dirás, la han nombrado a ella. O a lo mejor... En este mundo de Internet y de todo, donde todo está en específico, ya es que le va a ser demarcada a ella. Con lo fácil que sería en el caso de Brad y de Angelina decir, bueno, amor mío, nos sentimos... Bueno, nos hemos acostumbrado a nuestros cuerpos. ¿Por qué no incorporamos a un tercero, por ejemplo? Para freírselo. que hacían cosas... por ahí. ¿El qué? Hay rumores, ¿no? En la prensa. Que practicaban... Que hacían su... Que cada uno... Sí, o que cada uno tenía sus historias. ¿Ah, sí? Porque Angelina tenía un rollo con una modelo muy guapa. ¡Guau! Sí. Es una ícono bisexual hablando de... Sí, sí. Pero ella, claro, ya ha reconocido su faceta bisexual. Sí. Me parece muy interesante, muy lógica. ¿Y cuál es tu opinión, así sincera, de los tríos, antes de que... ¿Los tríos? Los tríos... De ahí somos... Hombre, pero depende. He tenido tríos y creo que es complicado. Lo mejor trío que he hecho era uno imprevisto. Creo que es una gran fantasía y... a veces es muy decepcionante. Es una gran fantasía de los hombres, principalmente. Pero el primer trío que yo hice, el hombre no... Se sentía muy impresionado. No sé si me entiendes. Y no podía... No podía... ¿Qué no podías? No, no. El café y azúcar era... Sí, sí, sí. Entonces, lo que hice yo, para no tener estas... preferencias entre los dos que puede pasar en un trío, es que me puse en un cifar y entonces no sabía quién hacía qué. Y no notaba ninguna diferencia. No, porque era una amiga que tenía el pelo igual de largo que yo, pecho y parecido, ¿sabes? Entonces... Y no, vamos. Yo sabía... Era muy divertida. Y además, sí, era muy divertida. No me acuerdo. Era una amiga de la infancia también. Y yo estuve ahí, el hombre encima con un cifar. Y ella detrás salió delante. Esa es mi imagen de trío. Me parece un punto maravilloso, quizás, para abrir la posibilidad de que alguno de vosotros nos quiera hacer alguna pregunta, dado que yo pienso que si tuviéramos que... Evidentemente, eso es un congreso de bienestar. ¿Qué mejor bienestar, lógico, de haber pasado unos momentos de risa y de escuchar una conversación, pero de dejarlo así porque la posibilidad del trío pudiera ser divertida, mágica, misteriosa. Si tuviéramos que darte un diploma, te daríamos unos altos honores, claramente, en este momento porque nos ha costado una experiencia que realmente ha sido muy exitosa y muy buena. Sí, he divertido con el tiempo, ahora me río, pero en su momento era un poco desastre, la verdad. Un poco desordenado. Sí, muy desordenado. Creo que para mí los tríos es mejor cuando no hay ningún vínculo emocional. Las veces que he hecho tríos ha sido una cosa, amigos, muy amigos con derecho y creo que es mejor, es menos complicado porque, no sé, porque a veces he tenido parejas que han querido hacer un trío conmigo, pero es una página que está en las últimas, que están un poco buscando cosas para mantener la pasión y luego se han roto. Sí, eres una coba, ¿te sentiste como coba ya? No, no, no llegó a pasar, pero luego al volver a estar en contacto pensé, ay, ¿qué tal? ¿Encontraste a alguien? O ya no estamos juntos. Era un poco así, es curioso porque yo no sé si yo estuviera enamorada, no sé si me gustaría vivir, creo que estoy un poco de cómo está. No, no, no es que queramos preguntaros a que ninguno de vosotros si habéis hecho un trío, si habéis tenido el mismo éxito de la sensación de la iglesia, pero si tenéis algo que queráis comentar con nosotros estamos totalmente abiertos como trío a ello. Ah, vale. Muchas gracias. Estamos viendo un micro pasar. Hola. Hola. Bueno, encantada de volver a veros a Boris y a Valeria que os bienveje. Ah, hola. Y bueno, he tomado apuntes porque yo qué sé. Muy bien. Me siento muy implicada, sobre todo, es la primera vez que escucho a Venus y me siento muy identificada con ella. Me considero de las personas que, digamos, viven el presente y que no tienen miedo a mostrarse tal, o sea, yo no tengo miedo a mostrarme tal como soy, independientemente de con quién esté, con cuál de mis amigos con derecho a roce esté, porque pienso que es natural. Y por eso también soy anti-Tinder, lo he estado utilizando durante un par de años. Mis experiencias han sido diversas. Actualmente, uno de esos amigos lo conocí en el Tinder y considero que esa naturalidad nuestra como animal que somos y que atiende a la química, sobre todo, se pierde mucho con las redes, con el 2.0, con el 3.0, no sé cómo lo llamáis. Ayer sí que estuviste en Zaragoza y tal y bueno, el caso es que para mí es, hoy en día es muy difícil encontrar, dar con personas como nosotros, que sean naturales, que sean abiertos y que en definitiva no tengan miedo de mostrarse tal como son y también pienso que el hecho de que yo tenga esa filosofía de vida, o sea, como se ha explicado a Venus muy bien, no implica que yo esté buscando al final, como tú dices, creo que también lo pronuncias en uno de tus libros, Valery, ese amor final y ese reconocimiento, sí, claro que busco reconocimiento, pero tengo ese reconocimiento en otras cosas, en amigos, en mi trabajo y yo sé porque nacemos solos, que nos morimos solos y no pretendo estar en compañía, por eso para mí el Living Apart You Quiero también está muy, vamos, una de las cosas que tengo, que comparto y bueno, el tema de las redes sociales lo considero muy cohibidor a la hora de relacionarnos realmente porque luego quedas con la persona y al final, a la mayoría de los casos, pues no es lo que parecía o tu química o su energía no es compatible con la tuya y eso lo considero hoy en día lo más desordenado, entonces bueno, mi experiencia es pues que volvamos otra vez a los ancestros, a la naturalidad que supone cruzarse a alguien por la calle, cruzar una mirada y no sé, no sé cómo no sé cómo lo ver, yo desde luego he instalado todas las aplicaciones de contacto que tenía en mi móvil y... Claro, hombre, es curioso, yo primero que me alancé a responderte porque yo lógicamente no debería utilizar las redes sociales para conocer a nadie porque ya estoy casado, pero... Estoy muy acuerdando los dos puntos que has planteado que es muy cierto que las redes sociales te hacen creer una cosa que realmente no existe y lo curioso es que tengas que convivir con esas dos sensaciones, con la de que estás ligeramente siendo engañada y manipulada cuando se supone que la red social es una amplia acción y es un elemento muchísimo más libre supuestamente en nuestra sociedad, pero no es cierto, es verdad, la verdad la libertad yo creo claramente es un poco hacer lo que tú sientes que tienes que hacer, probablemente puedas hacer en un momento determinado recurrir a una de las aplicaciones de las redes sociales y en otro pues intentar acercarte y a la profesora que tienes al lado preguntarle y establecer una gran comunicación y a lo mejor también eso es lo que puede mandar. Yo quisiera... Ah, perdón, perdón. Ella es parte de los... Perdón, perdón. Es lo que es fan. Yo creo que cualquier persona que está decepcionada o con las redes sociales para ligar, con Tinder, etcétera, yo recomiendo una web que se llama meetup.com Sí, es buenísimo. No es para ligar, son quedadas culturales y por ejemplo en Barcelona yo estoy en grupos de veganismo, de senderismo, de autónomos guiris que quedamos para ir a lugares de co-working y en estas quedadas que hago cada semana no he ligado pero estoy ampliando las posibilidades porque no me interesa ligar en Tinder ni en un bar ni en un sábado por la noche pero estoy ampliando las posibilidades con personas que son para giras a mí que estoy buscando a alguien como yo como has dicho. O sea que volvemos un poco a lo mismo es decir que nos enamoramos en los campamentos de repente yendo al cine ¿no? Haciendo senderismo me parece perfecto porque ya vas viendo la pierna de la persona delante que es muy importante. Y de día, la persona del día que es importante. Y sobre todo si le queda bien el bermuda o no porque eso es ahora muy importante. No, pero si quieres hacer algo de beber y de bailar y todo tipo yo aconsejaría a cualquier persona de meterse en esta web meetup.com No, yo quería decir una cosa no sé cómo tenía más deciré qué bonito qué bonito deciré de desear no, parezco la carta de turno vamos a ver no, no lo que yo te creo si a ti no te interesa buscar pareja me parece fantástico yo cuando estaba hablando de este desorden amoroso de esta fobia al compromiso no estoy hablando de un caso como es el tuyo o de otro caso cada uno tiene su propia historia estoy generalizando porque es realmente lo que está sucediendo en general es decir evidentemente hay excepciones pero sigo sigo pensando en una cosa es decir que a ti no te interese me parece genial y además yo he pensado como tú durante muchísimos años hasta que de repente me enamoré y entonces el enamoramiento no el amor el enamoramiento evidentemente que es un estado de estupidez absolutamente total que hace que ya es que no sabes ni cómo te llamas y piensas que tienes control sobre ti misma y es mentira y haces toncería está pasado es porque estás casado una sola vez una sola vez pero te quiero decir pero oye pero en el fondo todo esto que ustedes estáis proponiendo me gusta mucho desde el punto de vista femenino porque se supone que los hombres nos educamos así que tenemos que ir haciendo muchas relaciones y no sé qué y tal hasta que de repente hay una que ya es la duradera pero es como que se estuviera diciendo que si ustedes estuvieran como reforzando esta propia liberación femenina haciendo también este mismo ejercicio no sé si me equivoco o no es que me parece muy interesante lo que dices pero creo que tiene ciertos riesgos ok como ser humano o como mujer creo que como ser humano además que tiene riesgos para ambos sexos es decir que a partir del momento es que cuando yo hablaba de estas experiencias y estrategias acumulativas es decir nosotras las mujeres ya estamos más liberadas es una falacia una mujer liberada no tiene que decir que va a ligar cada día que está teniendo relaciones sexuales cuando le da la gana haciendo lo que hacían los hombres antiguamente como sin arnés como sin arnés es decir esto es hacer apología de justamente lo que se carece es decir si yo soy inteligente no voy a decir a la gente soy inteligente porque soy una imbécil del bote con perdón es decir para ser liberada no hace falta hacer apología de su propia liberación a ver si nos entendemos esto está de acuerdo no hace falta enseñar las tetas yo puedo ser absolutamente muchísimo más liberada sin tener que adoptar el rol masculino y ser yo misma porque si adopto el rol masculino lo único que estoy haciendo es repetir un rol y soy lo más estúpido del mundo hagamos las cosas de otra manera y por vestirme de una manera o de otra no soy más liberada más carca es decir es estúpido lo que pasa es que el ser humano necesita reconocer inmediatamente las cosas en instagram por ejemplo claro claro entonces a veces me pongo muy vehemente pero no por nada porque me apasiona no porque me apasiona verdad yo creo que en esto estamos de acuerdo es decir porque bueno las mujeres ahora es que son en mi consulta los hombres vienen acojonados con perdón de lo que le hacen las mujeres en casa ¿perdón? de lo que le hacen las mujeres en casa sí no es que ahora están cada vez más hay disfunción eréctil cada vez más hay gatillazos que no habían cada vez más hay problemas de eyaculación precoz ¿qué está pasando? que la propia masculinidad está en tela de juicio a favor de ojo ojo no me malinterpretéis de un feminismo malentendido no si yo soy feminista eso es casi como hablar del burkini ¿no? que ha habido es una frontera tremenda no es que me parece tienes dos minutos no lo que quería decir es que yo soy una gran feminista pero no entiendo el feminismo como puede decir la señora Catherine McKinnon en Estados Unidos de que el porno es la teoría y la violación es la práctica esto sí que no es feminismo ni nada eso es una barbaridad entonces a partir del momento cuando estamos entrando en este tipo de feminismo no estamos haciendo nada más que castrar y volver y de alguna manera intentar sustituir el papel del hombre y que el hombre sustituya el papel de la mujer y volver a los roles de siempre sin ningún tipo de cambio sin ninguna revolución solamente un cambio un pequeño cambio en el orden social con cada vez más gente en consultas sexológicas sobre todo hombres no sé si tenemos otra pregunta más dentro del público sí tenemos una fíjate que curioso es una a muchas gracias es un caballero ¿no? qué bien ¿es rosado tu polo o lo que se ve rosado desde aquí? en primer lugar daros las gracias por esta velada tan agradable que habéis compartido aquí con nosotros muchas gracias y no es pregunta es tal vez un pensamiento o algo que quiero compartir también con vosotros y deciros que Valeria ha dicho algo muy interesante al decir algo acerca de de que tenemos que poner muchos nombres y etiquetar muchas cosas porque no tenemos las cosas claras ni las ideas claras necesitamos muchos nombres unos lo llaman amor otro lo llaman libertad otro libertinaje otro lo llaman quiero vivir el presente pero lo que a mí me apasiona de lo que estoy oyendo y escuchando es libertad para cometer errores para buscar simplemente el tener la valentía de ser buscadores es lo que estoy viendo aquí es no saber o sea entender que aún no he llegado a cierto lugar en el que tengo que estar o que debo ser y aún no he llegado porque me falta algo tanto si soy pareja si soy single o si estoy viviendo con una pareja homosexual cada uno está buscando algo que no ha encontrado y nadie se tiene que tener por poseedor de la verdad de decir a nadie tú debes de hacerlo así porque yo ya he encontrado no tú que estás viviendo en pareja aún debes de seguir buscando porque no lo tienes todo y ella que vive su forma de vivir la vida también sigue buscando porque aún no ha llegado al sitio en el que tiene que estar muchas gracias gracias a ti que bonitas palabras ¿no? pero yo me he hecho como una quedada entre todos y se sabe estar no, no pero está muy bien y además aquí de lo que se trata efectivamente es de compartir y de de ver que hay miles de formas de vivir lo que pasa es que efectivamente hay clarísimamente un problema cada vez más notable de que la gente lo está pasando mal porque están aumentando los coach los terapeutas de pareja los si realmente tenemos esta libertad hoy en día de hacer lo que nos da la gana y curiosamente somos cada vez más infelices pregunto entonces ¿qué ha pasado? algo ha pasado ya pero si el coach te dice que te compres un arnés también ¿no? el coach si te dice esto entonces es mal es mal te tienes que ligarte claro si 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 pues voy a comprar sí ¿qué sex toy te gustaría a ti hoy ofrecernos así una idea que utilizamos ¿para qué? exactamente para si hay muchas cosas ¿tú no sabes la cantidad de juguete? ¿cuántos juguetes tienes? yo tengo más de 300 sí lo dijiste y lo pones debajo de tu almohada bueno no los de repetir yo tengo un gran armario tengo el cajón punto fe el cajón bolas finas el cajón jarejas todo está clasificado y al lado de mi cama el cajón en la mesa de noche es repetir que son los más los más lo que mejor funciona sí claro yo voy a decir que me gusta el que he diseñado yo que se llama oh venus oh 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 venus oh venus es muy extraño no hay nada igual oh wow bueno yo creo que con esa especie de sensación deberíamos marchar ¿no nos parece? porque así ustedes tienen como un buen recuerdo nuestro y nosotros podemos irnos con vamos a ver un trío y terminé directamente hoy es por todo Córdoba oh venus oh my god oh my god oh my god oh you're cheating my back gracias 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 gracias